Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo unboxing. En esta ocasión os traigo un filtro para nuestras cámaras. Se trata de un filtro para un objetivo de 58 milímetros. Aquí tenéis el tamaño de la lente. Como veis nos viene presentado en una cajita de cartón bastante curiosa que la verdad es que tiene muy buena pinta. La marca es ESDI que no es una marca muy conocida pero la verdad es que yo la he utilizado varias veces y me ha funcionado siempre muy bien. Vamos a abrirlo para que veáis perfectamente lo que es. Nos viene aquí en una cajita en un estuche perfecto para transportarlo para guardarlo para que no se dañe. Lo abrimos y tenemos aquí el filtro. Como veis es un filtro completamente oscuro. Se trata de un filtro ND1000 que suprime la luz del sol bastante muy muy fuerte. Como veis es bastante opaco. Puede disparar en una obturación lenta. Tiene 10 pasos de diafragma es decir que permite prolongar el tiempo de exposición hasta el factor 1000 con garantía de color. como veis el filtro lleva como todos su pequeño rosca para ponerlo en nuestra cámara. Os digo que es para una lente de 58 milímetros y bueno voy a ponerlo en el objetivo este canon que tengo por aquí. Como veis ya tengo aquí puesto un filtro UV normal para proteger la lente. Lo que voy a hacer es poner el filtro en la cámara. Como sabéis podemos poner siempre un filtro sobre otro para que tengamos mejor posición. Si queréis podemos quitar el otro filtro o podemos superponer uno sobre otro. Como el primero que tengo es normal es un filtro UV que no pasa nada por dejarle puesto pues lo pongo encima y como veis nos queda aquí la lente completamente oscura. Lo que voy a hacer es haceros unas pequeñas fotos aquí desde la ventana de mi casa para que veáis cómo funciona la diferencia entre hacer la foto con este y hacer una foto sin este. Sin más espero que os haya gustado mi vídeo. Os dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo si estáis interesados en él. Podéis comprarlo directamente en Amazon y nos llegará en un plazo bastante rápido. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo.